¡Hola Makers! ¡Hola Youtube! Bienvenidos al canal y bienvenidos, sobre todo, muchísimas gracias por seguir ahí, aún estando un poco inactivo el canal. Bienvenidos y bienvenidas a los nuevos suscriptores. Y bueno, en primer lugar, os traigo un haul de Día y Primo. Os dejo con el vídeo. En primer lugar, el otro día estuvimos en Día y yo necesitaba un anticelulítico, un desmaquillante y algunas cosas. Y bueno, he visto que la marca Bonte está saliendo mucho en muchos vídeos de compañeras youtubers y decidí aprobar algunos de sus productos. Y bueno, en primer lugar, os voy a comentar pues el anticelulítico que se llama Jeff's Top Model. Dice vientre plano. Bueno, en verdad yo me lo estoy utilizando, o lo estoy utilizando para las piernas y tal. Y deciros que es muy refrescante, tiene un ligero olor a menta y es muy fresquito. Ahora para el invierno, la verdad, pues no es lo más aconsejable. Pero bueno, de momento me está gustando mucho la sensación porque llego cansada a casa y esto la verdad pues que te da un efecto drenante y la circulación va mucho mejor. Y por ahora, pues bueno, vale 2,99€ y me está gustando. Otra cosita que quería probar pues era el desmaquillante. Lo vi súper barato de precio, valía entre 1,50€ y 1,80€ aproximadamente porque no tengo el ticket. Y bueno, es un desmaquillador de ojos que no es bifásico. Lo he probado solo una vez y me ha gustado la sensación porque me dejó la zona muy bien desmaquillada. Dice que limpia e hidrata y por ahora me está gustando mucho, mucho. Y por 1,80€ que vale, pues lo cogí. Otra cosita que quería probar era el protector de cabello. Es de la marca Poeso, también bonte profesional. Costó 3€ y bueno, cuando tenga una opinión más forjada del producto, pues os iré comentando cómo me va. Y otra cosita que sí que estoy encantada, pero encantada de verdad, es con las toallitas de esta misma marca. Las bonte valían 90 céntimos, traen 30 unidades y están desbancando totalmente a las de Mercadona. O sea, estoy encantada con estas toallitas porque además de desmaquillarte súper bien, dejan la piel súper hidratada, fresca y me gustan muchísimo. Bueno, y siguiendo con otras cosillas, fuimos a Primor y para crearos ansias vivas porque este haul de Primor es muy guay. Bueno, yo y mi obsesión por los anticelulíticos, pues me vendieron un esfoliante de piel, ¿vale? El caso es que me gusta mucho, es digamos un anticelulítico esfoliante, tiene unos grumitos así, es de color rosa. Bueno, y tiene unos grumitos que parecen azúcar, que bueno, que os dejaré un clip, si eso, para que lo veáis mejor. O sea, huele fantásticamente bien, deja la piel como el culito de un bebé, me gusta mucho, 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 pero mi fallo técnico fue que yo iba buscando un anticelulítico y está un esfoliante peeling smooth. Dice que, bueno, dice, lo he probado y hace muchísima, muchísima espuma. O sea, estoy encantada. Lo único, pues eso, que yo iba a buscar otra cosa, pero me gusta el tema. Y bueno, valía 2,99 y lo adquirí en Primor. Otra cosita que me pillé en Primor fue este desmaquillante de ojos, este sí, es bifásico, es de la marca Essence y costó 2 euritos. Lo tengo que probar y ya os iré contando y dando mi opinión cuando lo vaya probando. Otra cosa que quería tener y me hacía falta es esta antiarruga reafirmante. Ya tengo una edad y tengo que ir probando cositas de estas. Además que a mí me gusta ir probando estas cosas. Y bueno, sobre todo después del verano y tal, pues quería una crema sobre todo anti mancha. Y bueno, esta es una crema anti mancha, anti arruga, se llama Bella Aurora, dice que es anti arruga, reafirma, anti tal y tal. Bueno, me costó 14 euros con 99. No la he probado. Si queréis una reseña o lo que sea, dejádmelo en la cajita de información, en la cajita de comentarios. Y bueno, pues os iré contando qué tal. Pero me la aconsejaron, tiene muy buena pinta y bueno, pues a ver cómo va. Y otra cosa que no tiene ni chicha ni limona fue pues esto. Una pasta dental de la marca Colgate que estaba a un euro y genial. Pasando al tema de cosméticos y tal. Bueno, pues de la marca Astra me compré un corrector concealer de estos de alta cobertura según la marca. Y no lo veis mal, costó 3,50 euros. Este es el número 01. Os dejaré un clic también por la pantalla para que lo veáis. No lo he probado, si lo he suasiado. Y me ha gustado mucho, por eso lo cogí. Y os dejaré, como os digo, un clic porque aquí no lo vais a ver. Y me gustó mucho. Y ya os iré contando mi opinión en productos terminados o algún vídeo de estos, ¿vale? Otras cositas de la misma marca, de la marca Astra, fueron estos delineadores de labios. Me gustaron muchísimo, sobre todo me los cogí en unos tonos nude y tal. Porque me gusta muchísimo el tono natural para esta época y para todas, la verdad. Me estoy acostumbrando a los nudes en mis labios, aunque también soy ahora de oscuras por el otoño y tal. Y bueno, en primer lugar os enseño el número 33, que es un nude que lo sacó Seatunga. Y me gustó muchísimo. Y me lo tuve que llevar. Y ahora os iré poniendo los swaps. Ese era el número 33. Otro que me llevé fue el número 42. Que no lo voy a ver, pero voy a hacer unos swaps. Que era un rojo aframbuesado. Otro que me llevé fue el 43, que es tirando a parpe, el moradito, así muy bonito también. Que hoy es el que llevo, para delinear los labios. Otro, el número 32, que es también un nude, pero más rosado que el 33. El 32. Y bueno, todos costaban 1,99. Estos son los colores. ¿Vale? Yo os dejaré un clip por ahí con los nombres, con los números, etc. Deciros que por 1,99€ valen muchísimo la pena. Aguantan muchísimo en el labio. Y están genial, pero genial. Otra cosita, labiales, más labiales. Me compré estos dos, que estaban en mi lista de deseos. Es el Make Me, el Rioja y el Fandango Purple. Y es que me encantan. Este es el Fandango Purple, el que yo llevo hoy. Os dejaré también un clip de los swaps, para que veáis cómo quedan y tal. De duración, pues duran las 5 o 6 horas. Si no coméis, ni bebéis. Si eso, pues se os forman pelotitas, se os van cayendo. Eso es lo único que veo de inconveniente en estos labiales. Pero por lo general, me encantan y costaron 5,99€. Bueno, y sigo con labiales porque ya sabéis que es mi obsesión, sobre todo si son de larga duración y mate. Bueno, os traigo dos de la marca Make a Revolution. Estos son de la gama Salvation Velvet Lip Lacquer. Por favor, si los queréis mate, pues que pongan la caja mate. Si no, pues os vais a llevar un chasco, como a mí me pasó, que ya os lo dije en el anterior vídeo. Y bueno, me compré dos. El primero es el You Talk My Love, que es este. Que es un rosita. Tirando a fucsia más bien. Y otro es el Keep Crying For You. Que os dejaré también los clips para que los veáis sobre todo bien. Son los dos rositas, solo que uno es más claro, tirando a coral. Y el otro más fucsia. Y os lo dejaré por pantalla, ¿vale? Seguimos con la marca Essence. Y bueno, de Essence en este caso solo me llevé brochas. Que tenía muchas ganas de conseguirlas. Y en el Primor de Granada nunca hay de nada de lo que yo busco. Pero bueno, pues voy haciendo mis listas de deseos y ya está. No pasa nada. Y bueno, fueron estos dos que los compré por repetido. Valen a 1.80 cada uno. Vienen pues eso con su bolsita y sus cosas. Que esto lo tenía que haber hecho antes. Pero bueno, no pasa nada. Así veis como viene el envase y tal. Viene súper bien. Como todos los de Essence, súper mono. Y bueno, fueron estos dos. Este sobre todo para aplicar sombras. Y este para difuminar. Me gustan muchísimo. La verdad, lo encuentro de muy buena calidad. Y el packaging pues es precioso. Buenas chicas, chicos. Y para finalizar, os traigo unos labiales de la marca Wet n Wild. Que me salieron en una oferta del 3x2. Y la verdad es que están genial. Son retromates. O mates incluso. Y me encantan. Tengo la colección. Y mi intención es haceros una review de todos ellos. Porque merecen muchísimo la pena. Y solo valen 2,99€. Os dejaré un clic con todos ellos. Y os voy a ir diciendo los que yo me compré. En primer lugar, me compré el Don Blink Pink. Que es este. Que es como un rosita. Fucsia, muy bonito. También me compré el Party Pérsimo. Que es este. Que es como un coral fuerte, naranja. Me compré también el Rosewood. Que es un nude muy bonito. Que puede ir muy bien con cualquier maquillaje. Tipo ahumado, fuerte. Porque va genial con todo. Ya que es muy natural. Otro que me compré. Fue el Pinker Bell. Que le tenía muchísima cana. Y siempre que iba nunca estaba. Que es pues. Como un rosa muy potente. Tipo el Nicki Minaj. Yo que sé. Muy chuli. Otro que me compré. Fue el Cherry Picking. Que es un estilo al rebel. Pero más rojizo. No sé. Muy chulo también. Y ya sabéis que os lo iré dejando por imágenes. También me compré el Barret at Inn. O Barret at All. Unos nombres aquí muy raros. Y bueno. Este es un marroncito. Nude. Muy natural también. Me gusta mucho. Y por 2,99€. Va genial. Otro que me llevé. Fue el Cherry Bond. Que me encanta también. Para este otoño. Invierno. Precioso. Es un marrón súper oscuro. Tipo Diva de MAC. Y la verdad. Súper más barato. O sea. Genial. Y por último. Me llevé el Dollhouse Pink. Que también como en su nombre indica. Es un rosa. Muy neón. Muy potente. Me recuerda. Me recuerda. Al Candy Yum Yum. De MAC. Y me gusta muchísimo. Y bueno. Que si queréis que os haga una review. De todo ello. Pues me lo dejáis en la caja de comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Manitas arriba. Si os ha gustado este vídeo. Para que yo me entere. Y os haga más de este tipo. Bueno. Sobre todo. Muchísimas gracias a los nuevos y nuevas suscriptoras. También a los antiguos. Muchísimas gracias por seguir ahí. Tengo Instagram. MyMakeup21. Que paséis muy buen día. Y hasta el próximo vídeo. Bye. Chau.